Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando, así vas a notar Que los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del inciso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí